Vota para que el proyecto Medical Glasses obtenga los fondos necesarios. Medical Glasses es una aplicación para los paramédicos usando Google Glasses. Accidentes ocurren en todos lados, en ciudades de todo el mundo, jugando fútbol, manejando, andando en bicicleta, en los bosques, durante paseos. Con Google Glasses, antes de que llegue el paciente, se sincronizan sus datos, desde el tratamiento preclínico hasta su cuarto de emergencias. Esta aplicación da la información médica para emergencias del paciente en segundos, como alergias, medicamentos, tipo de sangre, enfermedades, lo relevante para cada situación. Medical Glasses proporciona a los doctores y enfermeras especializados y listos para el paciente en el momento requerido. Ayuda monitoreando parámetros vitales. Es tan robusto que paso la prueba de una cubeta de hielo sin afectar la filmación. Los jóvenes paramédicos también pasaron la prueba de la cubeta de hielo. ¿Quién mejor para hacer la aplicación que estos jóvenes emprendedores? La diferencia la hace tu voto. Por favor vota en la liga que se presenta en tu pantalla o la que acompaña el video. Solo faltan unos días para el cierre. Está en alemán. Y el voto naranja da el voto. Mil gracias.